El petróleo fue, es y seguirá siendo un factor fundamental en la vida de Venezuela. No solamente en la parte económica, sino sobre todo en todo lo que tiene que ver con la diplomacia. Por eso invitamos hoy a Rafael Quirós, economista petrolero. El petróleo en el mundo es fundamental, especialmente en los países productores y también los consumidores están muy pendientes de lo que pase en el mundo de la producción. ¿Cómo es la situación actual en ese panorama global del petróleo? Bueno, en estos momentos se encuentra un mercado petrolero un poco sucumbido y trastocado por varios elementos, por varias variables coyunturales. Entre esas, el problema comercial entre China y Estados Unidos. Entre otros, también las sanciones contra Siria, contra Irán y contra Venezuela. También hay cierta amenaza que señalan algunos informes, como Reuters y Bloomberg también, de una posible recesión de la economía mundial para finales de año. Por consiguiente, entonces, el mercado petrolero se encuentra un poco amenazado en cuanto a la demanda petrolera se refiere. Puesto que si entramos en una recesión mundial, Dios no lo quiera, por supuesto, eso va a tumbar un poco el consumo energético y por consiguiente el consumo petrolero. Y va a encontrarse, por supuesto, frente a una producción petrolera abismal, la más alta que haya habido en toda la historia de los drogocarburos, que está rayando casi en 99 millones de barriles diarios la producción mundial. A más oferta, a menos precio. Exactamente, y entonces resulta que ahí se va a producir, por supuesto, un desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde la oferta va a estar muy por encima de la demanda fácilmente en 3 millones de barriles. Y eso, por supuesto, trae consigo una caída en los precios del petróleo. Entonces, es una amenaza permanente, una amenaza que está cercana para los países productores de petróleo, como son, sobre todo, los países miembros de la OPEP, entre los cuales se encuentra Venezuela. La OPEP, de todas maneras, ya no es lo mismo que era hace 30 años, ¿no? Bueno, nunca ha sido lo mismo ni lo que era hace 59 años, ni hace 50, ni hace 40, ni 30. La OPEP constantemente está cambiando, pero sí tiene un peso en el mercado. Pero ya no tiene esa capacidad de regular precios, por ejemplo. No, la OPEP nunca ha impuesto precios. Esa es una equivocación de muchas personas que creen que nos señalan los países que somos la OPEP, que somos un cartel. Nosotros no somos cartel. Pero tenía mayor producción, era más fácil, ¿no? Bueno, sí se tenía mayor producción, pero frente a un mercado que también demandaba menos, frente a un mundo que también demandaba menos petróleo. O sea, no podemos comparar a la OPEP de 1960, cuando nació, cuando había una demanda de 48 millones solamente de barriles, a lo de hoy en día que hay 99. Cuando éramos productores, los productores no llegábamos a 60, hoy somos 103. Los exportadores no llegábamos a 30, hoy somos 52. Entonces, luego, el mundo petrolero, el mercado petrolero va cambiando, como cambian todas las cosas. ¿Qué porcentaje tienen los países productores de petróleo fuera de la OPEP y lo que está en la OPEP? Bueno, la OPEP tiene, en estos momentos, participación de la producción en 43%. De 99 millones de barriles que están produciendo, 43 millones los produce la OPEP. Además, en términos porcentuales, da un 43, 44% de los 99 millones. Pero, porque debo subrayar lo siguiente, los informes de la OPEP establecen, cuando el último informe estableció que la OPEP está produciendo 29.2 millones de barriles, o casi 30 millones, la OPEP está solamente contabilizando crudos convencionales, es decir, crudo liviano, mediano y pesado, pero no contabiliza los crudos trapezados, no contabiliza los condensados ni los productos líquidos, o el gas natural, que también es petróleo. Si usted mete todo este paquete, bueno, la producción de la OPEP está en 43 millones de los 99 millones que en estos momentos se están produciendo en el mundo. Pero usted dice que una recesión haría inviable esta posibilidad. Claro, bueno, no es que sea inviable la posibilidad como tal, ante una recesión la OPEP tiene que repensarse y tiene que recurrir, va a tener que recurrir a nuevos recortes de producción. La próxima reunión de la OPEP es en diciembre. Ahora, si esta recesión se adelanta con las campanadas que ya han estado enviando y se adelanta para finales de octubre o noviembre, la OPEP tendrá que reunirse antes de la primera semana de diciembre, que es la reunión ordinaria. Pero la OPEP tiene que recurrir allí a ajustar un poco la producción. Por eso cuando usted me dice que la OPEP no tiene más peso porque produce menos, lo que pasa es que la OPEP siempre está haciendo sacrificios de barriles en función del precio. La OPEP podría en estos momentos producir 48 millones de barriles, los 43 que producen actualmente más, 4 o 5 millones que tiene capacidad cerrada entre los 14 miembros. Pero a la OPEP no está buscando, a la OPEP no le importa. Para la OPEP el problema del mercado petrolero no es un problema de producción, por eso es que no juega la producción, es un problema de precios y como tal lo interpreta. ¿Por qué? Porque está en función de cuidar y defender los intereses de los países miembros de la OPEP. Y la mejor forma de defender los intereses es cuidando el nivel de precios, porque eso es lo que garantiza mayores ingresos por concepto de exportación petrolera en todos sus 14 miembros. Ahora, en general hay una continuidad de crecimiento en todos los miembros de la OPEP con la salvedad de Venezuela, fundamentalmente por la crisis económica y política. ¿En qué medida la situación de Venezuela puede incidir o no en esa perspectiva del mercado petrolero? Bueno, no solamente con Venezuela, tenemos también el problema de Irán y también en parte el problema de Libia. Son tres problemas fundamentales. De los 14 miembros, esos tres miembros no participan en los recortes de producción porque su producción está muy por debajo del techo de producción o del recorte que debería proporcionarle la OPEP. Entonces, pero bueno, por supuesto, son circunstancias muy especiales de las cuales algún momento saldrá tanto Libia como Irán y como Venezuela. A Venezuela le ha tocado en estos momentos una circunstancia muy, muy, muy dramática, de luego. Básicamente por un mal manejo de la industria petrolera, no ha habido la capacidad requerida, ha habido mucha incapacidad, mucha incompetencia, yo diría una gerencia muy primitiva en todos los términos, manejada por unos militares que nunca conocieron de petróleo ni nunca estudiaron petróleo. Y bueno, como diríamos, ¿qué más se le puede pedir? Pero aparte de eso, se le aglutino, se suma a eso las sanciones secundarias impuestas por los Estados Unidos. Por tantísimo esto de las sanciones, ¿cómo pueden calificarse y hasta dónde pueden llegar? Bueno, mira, yo particularmente quiero dejar muy claro, yo no estoy de acuerdo con las sanciones. No estoy de acuerdo con las sanciones, no porque no se las merezca el gobierno, sino que las sanciones, estas sanciones secundarias, estas secundarias, no van a afectar al gobierno, van a afectar directamente a la población venezolana. Las sanciones primeras que se tomaron, así es, las personales, yo no las cuestiono. Para mí pueden sancionar todos los ministros en forma individual, a los presidentes de institutos autónomos, de empresas del Estado, organismos, etc., etc., al mismo presidente de la República. Eso para mí ni me va ni me viene, ya las razones que tenga Estados Unidos para hacer esas sanciones individuales. Yo lo que cuestiono son estas sanciones que van dirigidas directamente a Venezuela y a la industria petrolera como tal, porque afectan a la población. El último, el último de los venezolanos, como dijo alguien por ahí, creo que fue Eduardo Fernández, el último de los venezolanos que va a estar afectado por estas sanciones va a ser el presidente de la República. Ahí no van a llegar los efectos de las sanciones, ni el impacto tampoco. Ahora sí lo tiene la población, por supuesto, porque vengo a los pocos recursos de ingresos que tiene el Estado venezolano por concepto de exportaciones y en forma general de la recaudación fiscal, va a afectar la compra de un poco de alimentos, bastante de alimentos, en cuanto a las cajas CLAP. Podemos odiarlo, no estar de acuerdo con las CLAP o lo que sea, pero bueno, algo medianamente mitiga a la población que está pasando una circunstancia bastante. Bueno, la empresa turca se niega ya a vendernos a nosotros, estoy hablando de Turquía, una empresa turca. Pero por supuesto, para negarnos a suministrarnos los alimentos, China esta semana dejó de cargar 5 millones de barriles, 5, de los cuales iban 4 para ellos y 1 millón iba para Corea del Sur. Bueno, y entonces estamos hablando de China, ¿por qué? Porque tiene interés en los Estados Unidos y China. Rosneft de Rusia está por el mismo camino, porque tiene inversiones en los Estados Unidos. Entonces no quieren absolutamente nada con Venezuela, empiezan ya a mirar para los lados, disimulan cuando se trata de Venezuela, evitan todo roce de tipo comercial con Venezuela. Total que para mí estos efectos sí van directamente a la población. Seguimos hablando con el doctor Rafael Quiroz, experto petrolero, pero también economista petrolero, sobre el tema de las sanciones y la perspectiva del mercado petrolero venezolano en los próximos años, más allá de las situaciones como la de Irán, o la de Libia o la misma de Venezuela, en razón de la producción ya regresamos.